3, 2, 1, ya Arta, quiero conocer a tus padres Por lo cual vamos a hacerle una pedazo de sorpresa Acabo de comprar unos billetes de avión para mi y para Ari otra vez en avión, si Ya sabéis que la otra vez le dio un miedo terrible ir al avión Pero es que fuimos de día, ahora se va a hacer de noche Vamos a decir ahora mismo a Ari que se prepare ya la maleta Porque vamos a irnos a un destino secreto por la noche que ella no sabe donde es Pero que ella se supone que tiene muchas ganas Claro, ese destino va a ser el maldito aeropuerto Y cuando Ari aparezca en el maldito aeropuerto vamos a ver su reacción porque va a ser alucinante Ella no sabrá a donde vamos y poco a poco le voy a dar pistas a donde estamos yendo Que va a ser a casa de mis malditos padres Va a flipar Chicas, 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 chicas Llegó Artaman, llegó la persona que va a salvar el maldito universo Llegó el hombre del culo El caso Martina, te das una uchi No Dale, vamos allí No Martina, ya te voy a ver, vamos allí para esto ¿Y qué? Tenemos tu miembro y sorpresa de Ari ¿Y a mí no me das una sorpresa? No, Martina, la sorpresa es para mí No, solo les ha dado sorpresas a los cerdos, tío No sé, es que tú eres muy dura, eh Pero Martina Dura tú, que es la única palabra que sabes de ti No, 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 no Tranquilízate, tranquilízate que lo necesitas ¿Ves a un spa? Ah, no, que no puedes, no tienes dinero Literalmente, Sam, se pican todos los malditos días Ari, te voy a dar un lapidazo de sorpresa que vas a alucinar Espérate Para que Martina no lo puche Y a Martina, si vosotros apoyáis mucho el vídeo, también le vamos a dar otra sorpresa El caso, Ari, es que te voy a llevar a un lugar super mega ultra secreto Ahora por la noche, así que Nosotras feas En máximo una hora Tienes que hacerte la maleta Te vamos a poner en el coche Te vamos a vendar los ojos Y nos vamos a ir a ese sitio secreto Que te va a hacer un montonazo de ilusión ¿Pero dónde vamos? Ari, te voy a dar pistas muy poco a poco Mientras que vayamos haciendo el viaje de dónde estamos yendo Porque yo creo que cuando tú realmente descubras dónde estamos yendo Vas a flipar Vale, pero dame pistas decentes Que es que no se le dan nada bien las cosas Bueno, Ari, tienes una hora literal para hacer rapidísimamente la maleta ¡Corre, corre, corre! Pues Ari, ya estamos llegando al sitio para ir al otro sitio Vale Vale, ¿qué crees? No te vas a esperar para absolutamente nada ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? A ver Vas a flipar cuando lo veas Es en plan Es el sitio donde yo creo que más miedo Y peor lo has pasado A que ya he ido, ¿no? Sí, ya sí Y lo has pasado muy mal De hecho, no hace mucho caído Ah, y me vuelves a llevar a un sitio en el que... Sí, soy un buen maldito padre Sí Pues acabamos de llegar ahora mismo al aeropuerto No quiero que Ari me escuche Pero su reacción va a ser brutal ¡Va acá, Ari, hombre! Ari, tú puedes Pero con los ojitos tapados, por favor Ojos cerrados Cuidado, cuidado la cabeza Va a flipar literal Aquí tienes la otra mochila Te pongo la mochila Yo tengo la otra mochila Vamos, vamos, Ari, vamos, 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 vamos Vale, Ari, ¿estás preparada para reaccionar a dónde acabamos de llegar? Sí ¿Para ir a un sitio sorpresa que tú no tienes ni idea? Sí Bueno, es raro, pero sí Te voy a dar una pista de dónde vamos a ir Tenías que haber conocido Pero aún no has conocido ¡Madre mía, tío! Vaya pistas, aunque sé Es una buena pista O sea, la gente que sabe qué es lo que estamos haciendo La mochila La mochila Sabe perfectamente a lo que yo me refiero Pero bueno, Ari Te voy a dar poco a poco pistas Sobre dónde estamos yendo Y por qué estamos yendo Así que vas a reaccionar en 3, 2, 1 Pero antes de todo, epa, epa No olvides suscribiros al canal Que es total, pero que totalmente gratis Ni un maldito euro Que estamos a punto de los 3 malditos millones Así que suscribiros antes de los 3 millones Entrar a la fucking familia más grande de todo Y no olvides ponerles la alarma a las 8 y 40 Porque hay vlog diario Entretenimiento diario De este tipo de cosas Super mega tochas y super mega entretenidas Ari es la segunda vez que se va a subir en un avión La primera vez lloró literalmente Y ahora mismo va a ser la primera vez Que ella suba de noche Que le va a dar un miedo Que vais a flipar con su maldita reacción Porque yo creo que me va a matar literal Una vez que la gente se haya suscrito Haya dejado su pedazo de like ¿Cuántos likes en este vídeo, Ari? Eh, 50.000 50.000 likes en este vídeo Y ahora sí que sí La gente se ha suscrito Ha dejado su like Ha activado la campanita Se ha puesto la alarma Las 8 y 40 para llegar a los primeros Y que os dé un pedazo de corazón Si comentáis en los comentarios Si dejáis vuestro like Y ahora sí que sí, Ari 3, 2, 1, ya ¡Abre los ojos! No Sí Otra vez no Sí Lo mal que lo pasé Y encima por la noche Sí Ari, bienvenido al maldito aeropuerto Pero ahora de noche Ari, si no pasa nada Ari, Ari No, no, no Si no pasa nada la última vez Sí, sí, sí Por poco No, no, no La verdad es que la última vez Solamente la Ari lloró un poquito y tal Pero poquito Pero poquito Pero bueno, Ari Hoy vas a volar por primera vez Y encima por la noche Y va a ser un viaje muy, muy, muy largo Vas a recordar este viaje toda tu maldita vida No, porque no voy a ir Va, Ari, tío No Va, Ari, va Ay, no va Va, eh, va Ari, hazlo por harta Dale, dale, hombre Y ya te has subido en avión una vez Sí, pero por la noche no Bueno, Guille Mi gente Adiós Hasta luego Nos vemos Solo tenemos despedidas últimamente Espero que lleguéis sanos y salvos Sanos y salvos siempre, pa, que tío Adiós, Ari No llores mucho, ¿vale? Hazlo por mí Con la cara de que te ha mirado Pero bueno Vamos para adentro Y yo poco a poco te voy a ir dando pistas A dónde es donde nos estamos dirigiendo Ojalá sean buenas, eh Y a qué es lo que vamos Control de seguridad Ari, no tiene ni idea dónde estamos yendo Y ahora veremos también tu reacción al volar por primera vez en la noche, eh Sí Es su cara así en plan Pasa, 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 hombre Pasa, pasa Vamos, vamos Acepta, acepta Ahí, ahí, ahí Pues paso yo Bueno, realmente aquí no se puede grabar Así que Acabo de comprarme unas patatas Lays Y Ari, ¿tú sabes que la bolsa esta puede explotar en pleno vuelo? ¿Cómo que puede explotar? Pues te lo juro que estoy hincha y puede explotar por la presión Bueno, pues patatas para todos, ¿no? Mientras esperábamos nos hicimos un par de fotos con vosotros Y Ari aprovechó para hacer TikToks en el aeropuerto Ari, pues este es nuestro maldito avión Qué auténtica locura Otra pista Dos personas Dos personas Tengo miedo, pero la misma vez ilusión, pero tengo miedo también Pues Ari, va, hay que buscar nuestros asientos y a ver qué es lo que pasa Me da un montón de mal rollo, tío, por la noche Pues si pueden estrellar o algo Pero con qué se van a estrellar, Ari, no lo entiendo Porque no ven nada, ¿no lo ves? ¿Y qué? Que no vean nada Pues porque si pueden estrellar, ¿por qué no ven nada? Bueno, Arta, déjate de tonterías ¿Me das la pista ya o qué? La pista es dos personas y la tercera pista es Rusia Es lo que yo estoy pensando ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando, Ari? ¿Nos vamos a Rusia? Ari, sí, nos vamos a Rusia con los osos polares Hace mucho frío en Rusia Es broma, Ari, no nos vamos a Rusia Ahora cuando despeguemos te diré la cuarta pista Y al 99% seguramente sabrás a dónde estamos yendo, ¿vale? Bueno, vale, a ver si la adivino y me das una pista de... Ari ya nos estamos moviendo, ¿eh? Ari se está estudiando absolutamente todas las malditas instrucciones del maldito avión Ya estamos yendo a la banquita, pista de despegue, así que... ¿Estás preparada? No ¿Estás preparada, Ari? ¿Estás preparada? ¿No estás preparada? Quiero ¿Vas a morir o no vas a morir? Sí Sí, voy a morir Mira, además nos han encendido así una lucecilla para que nos vean los demás aviones y tal Me da igual Pues nada, Ari, decirte que eres una chica super mega ultra valiente que estoy súper orgulloso de ti Mira la cara que va a estar acá Y que nada, que si nos morimos, pues nos morimos juntos Cuando aterricemos, porque el aterrizaje por la noche es muchísimo más espectacular y te va a dar bastante miedo Pues después de eso te diré dónde estamos Es un lugar ultra mega super épico Ari, ¿qué te pasa? ¿Estás en shock? Pintas, si uno está dentro, me da igual Hay un matito DJ, yeah Pinchando musiquita aquí en el avión para todos El avión es tu calabotina, eh ¿Te gusta ir en el avión por la noche o no? No ¿Eh? ¿No te ha gustado? ¿Por qué? Y ahora vamos a ir a un destino súper secreto, Ari Ya más vale Se ha cabreado al final O sea, cuando estábamos aterrizando Ari, no sé por qué, pero se ha cabreado con el mundo De hecho, pues ni te voy a responder, ni te voy a abrazar, ni te voy a hacer absolutamente nada No sé por qué Ahí, ahí, abrázame ahora, abrázame ahora Que antes estabas enfadada Estaba empezando con el mundo, estaba procesando La verdad es que esto da bastante, pero que bastante, bastante, bastante mal rollo por la noche cuando estás sola, eh ¿Cómo lo dejan solo? ¿Pero harta de verdad, tío? ¿Dónde cojones se están mordiendo? ¿Dónde estás llevando a un sitio que no conozco? Pues, Ari, estamos yendo Ah, ahora te lo cuento Hostia Joder, pedazo de eco, chaval Mira, mira Suscribiros al canal Vlog diario a las 8.40 Activar una alarma Mira, la gente se está riendo No sé de mí En el caso de Ari, vamos a un sótano, te voy a cortar las piernas, te voy a descuartijar y te voy a vender Voy a vender tu riñón, tu corazón Mira su cara se la queda Ari, estamos yendo a casa de mis padres No, 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 pero harta, pero a ver, me lo he dicho, tío, y me lo decía, mejor, no sé No voy a ir así, tío, madre mía, harta, tío, ¿por qué no me lo dices? Yendo a casa de mis padres No, 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 yo no voy, yo no voy Después de un maldito No, 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 taxi, taxi No, no, ni taxi, ni taxi, ni taxi Tú y yo vamos a ir Taxi A conocer a mis malditos padres Sí, flipa No, no, te lo digo muy en serio, Ari ¿Es una broma? No, es una broma, estamos en Alicante por eso Y mis padres tampoco saben que vienes Hasta, tío, pero a mí me parecía bien De hecho, mis padres no saben ni que vengo yo Así que imagínate que esto va a ser una maldita sorpresa Para absolutamente todos Anda, ya, yo no me he vestido bien ni nada Y me manda aquí a casa de mis padres Pues nada, vamos a coger el taxi a casa de mis padres Y vamos a ver cómo reaccionan tanto mis padres A que vengo yo porque no tienen ni idea A que ha venido la maldita Ari, mi hija Y por fin hemos llegado ahora mismo a casa de mis malditos padres Son sobre las diez y media de la maldita noche Así que estamos reventados O sea, acabamos de venir en avión Y estamos con la cabeza A mí aún me suena Aún tengo una oreja taponada O sea, ni escucho O sea, prácticamente ahora mismo Ari Si me hablas por aquí Hola Pues me sale por el otro oído Y no escucho absolutamente nada El caso de Ari Es que ya por fin me llevo bien con mis padres Bien, bien y bien Me gusta Sí, bien, genial El caso es que Ari Mis padres tienen que estar ahora mismo dentro de casa Así que ellos no tienen ni idea de que hemos venido Y menos saben que tú has venido conmigo El caso es que yo voy a entrar tranquilamente Mis padres van a flipar Van a decir ¿Qué cojones hace este maldito niño? Que lo acabamos de perdonar A las diez y media de la maldita noche Aquí Entonces Yo voy a hablar tranquilamente con mis padres Y les voy a decir Mira papá Mamá Tengo una pedazo de sorpresa para vosotros Y es que conmigo viene una persona especial Por lo cual Ari Tú quédate aquí Justamente escondida No hagas absolutamente ningún tipo de ruidos ¿Vale? Ahí, ahí, ahí Tú quédate como con el pausa de Channels En plan Te pauso Te despauso Te pauso Te despauso Te pauso Te despauso Voy a entrar a casa de mis padres Y tú como si nada ¿Vale? Vale ¡Shh! ¡Soy yo! ¡Vuestro hijo perdido! ¡Soy yo! ¡Soy harta! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó mamá? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás mamá? Venido de sorpresa Sorpresa No, ya Espera, es que me está molestando un poquito la luz ¿Vale, vale, 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 vale? Sí, vamos, vamos a hablar de un par de cosas No, no hay nadie, no hay nadie Que la sorpresa soy yo Y yo voy bien sorprendentemente con mis padres De aquí a no sé cuánto tiempo Pues seguramente me bloqueéis otra vez en Whatsapp Cosas así raras que hacéis vosotros Cuando yo no estudiaba Mis padres quieren que les cuente básicamente Cómo me va en los estudios Porque ya sabéis que yo me he apuntado al segundo bachillerato Tanto con mi hija, tanto con mi hermana Martina Dios bendito, Dios bendito Estoy muy, pero que muy nerviosa Porque esperaros ahora Que yo voy a conocer sus padres ¿Sabes? ¿Cómo te va? Pues la verdad es que bastante Porque bastante, bastante, bastante bien ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? No hombre, yo no tenía miedo Yo simplemente estaba diciendo Que era un poco locura Porque literalmente se me está yendo la cabeza ¿Entre qué? Tengo que llevar a las niñas al cole por la mañana Entre que no sé qué Entre que no sé cuánto Pero bueno Me va bastante bien, ¿eh? De momento bachillerato Estoy haciendo algún que otro amigo Ahí en clase Alguna que otra amiga Amiguita Tú, 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 tú Qué nervios, qué nervios Estoy súper nerviosa O sea, si me pones la piel de gallina y todo Porque no lo puedes ver Porque tengo el outfit este Que voy de manga larga Bueno, pues papá Tú y yo somos maldita mente el equipo ligón Literalmente Ninguna mujer se nos resiste Bueno, a mí no se te resiste ella Pero yo Como soy un maldito soltero Solteroski Que nadie me quiere No me quiere ni a Japón Así que no soy hijas que me queréis Sois vosotros Así que por favor ponerme algo Usarte A ese más guapo Para que diga ¡Uh! ¿Cuántas novias tengo? El caso es No, esto es no normal Ya No debe haber una mujer Ya, pero papá ¿De dónde yo te saco una mujer ahora? ¿De dónde yo te saco una chica? ¿Una novia? ¿De dónde? Me la invento Pero bueno No os vengo a hablar de mis problemas amorosos Así que estoy más solo que la una El caso es He venido con una persona especial Que está Ahí ¿Cuándo? Vale, está empezando a hablar de mí Aunque me estoy haciendo En vez de Ari Una persona especial, ¿sabes? Soy yo, obviamente ¿Suchas? Sí Hay una persona muy, pero que muy especial En la puerta de casa ¿Apete tu patrulla? No, no O sea, no es ninguna de las chicas Que os he traído a casa ¡Znácame a nos быстрé! Ninguna Ninguna Es una chica, ¿vale? Es una chica Es una chica Es una chica, sí, papá Sé que está bien Pero es que tiene 10 años Esa chica ¿Cómo? ¿Tú qué? No, no, no No me malinterpretes No me malinterpretes Y dos Martina, es que la madre ha dicho primero a Ari Que lo ha dicho bien Solo que el Arta es listo Y le está diciendo como He hecho esto parado No voy a decir la pista aún Con mi hija Con Ari Después de un año y medio Vais a conocer a Ari Así que quedaros aquí Yo os digo Está muy nerviosa Está muy nerviosa Hemos venido en avión Que es la segunda vez Que viene en maldito avión O sea, ha tenido bastante, bastante miedo Encima un avión por la noche Vale, pues levantaros Poneros ahí Y yo traigo a Ari, ¿vale? Creo que Ari va a estar ultra mega super nerviosa Al conocer por primera vez a mis padres Ari Ari ¿No te estabas grabando aquí? ¿Qué cojones? Vale, déjale grabar un segundo El caso es que mis padres ya saben que tú estás aquí Ya no sé si yo soy espía Ya sé que estás ultra mega super nerviosa El caso es que vas a entrar, ¿vale? Como no los has visto en persona Pues te voy a tapar los ojos Y pues nada Vas a reaccionar a Masha y Misha Literalmente se van así María María, Masha Y Mijaíl Misha Por lo cual Ari No te pongas nerviosa, ¿vale? No, que no Que yo estoy más nerviosa que el hambre ¿Estás nerviosa? No Estoy muy tranquila Si no entiendes algo Yo te lo traduzco, ¿vale? Que mis padres no saben hablar mucho Siempre bien cantina igualmente Sí, sí, sí Bien hecho Pues bien hecho, vale Pues Ari, cápate los ojos Y vamos Adentro Dame la mano, ¿vale? Y poco a poco vamos a ir bajando, ¿vale? Ari, venga, recto, recto, recto Dale, dale, recto, 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 recto Hombre Bajada, 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 bajada Ahí Bien hecho Yo, bajada no Eres calón Vale Ari, ya está Estás ahora mismo Enfrente de mis padres Los ojos No te los quites Padres Estáis nerviosos por conocer a Ari Por primera vez No, estáis tranquilitos, ¿no? En plan Caso es En cuanto yo diga la de tres Vosotros os giráis Y Ari abres los ojos, ¿vale? Vale 3 2 1 Ya ¿Qué? Llevan ahí Guapísima 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 Claro que es guapísima No sé, diles algo a mis padres, ¿no? ¿Cómo долго ¿Cómo estamos esperando? Te están diciendo Que mucho tiempo Estaban esperando Que yo Te les presente ¿Tú qué tal? Ya lo sé Lo que pasa es que Harta No quería A ver, no es que yo no quería No encontraba el momento No encontraba el momento Ari, algo Algo que decir a mis padres Estás súper cortada Estás súper nerviosa Dile algo a mis padres Venga, tranquila Venga, perfecto Ya les caes Están practicando esa frase Tiempo para que ahora me salga mal Sí, ya les caes bien Automáticamente Les caes bien Mamá Opiniones Malajas At least no puedo chos Me cae mal Ah, vale, vale Perfecto No Que todo perfecto Que no le caes mal ¿Tu papá? 10 de 10 10 de 10 Bien ¿Y tú, Ari? ¿Qué opinas de Mikhail Misha? 10 de 10 Vamos a dejar el vlog justamente por aquí Espero que os haya gustado mucho la sorpresa de que hayamos venido así por la maldita cara ¿El vlog de hoy te ha molado o no? Sí Así que nada, nos despedimos el vlog con la maldita familia entera El reencuentro de absolutamente todo Sé que muchos de vosotros estabais esperando desde hace un montonazo de tiempo este momento Así que nada No olvides suscribiros al canal Darle un pedazo de like Y como siempre digo Como digo, como digo Vive al máximo Vive al máximo Yo te lo dije Vive al máximo Mafia rusa Vive al máximo Somos los más Vive al máximo Suscríbete al canal